Y como resultado del converio entre la Universidad Santo Tomás y la Alcaldía de Bucaramanga, varios adultos mayores que hacen parte de los Centros Vida de la Ciudad han podido disfrutar de los servicios que ofrecen las distintas carreras de esa alma mater. Como un aporte de los estudiantes que realizan sus carreras para los adultos mayores, los futuros profesionales brindan sus prácticas en las carreras que se desempeñarán. Estas jornadas de salud están dirigidas a todos los adultos mayores de la población vulnerable de Bucaramanga que asisten a nuestros Centros Vida y pues la idea es que se beneficien. Para la mayoría de estos adultos mayores la idea es muy importante pues varios de ellos no tienen seguridad social. Me parece muy bueno porque hay muchos adultos mayores que ni siquiera tienen una EPS que los atienda. He sido muy bien atendida en salud, en odontología, en cursos, he aprendido muchos cursos acá y soy muy feliz aquí en el programa del adulto mayor. Porque aquí el grupo de danzas, gimnasia, tantas cosas que hay acá, porque aprovechar juegos de mesa, juegos de billar, juegos de pool, rana, un bolito de todo, aquí tiene uno de todo, es la segunda casa. Las carreras que quedarán a disposición de los adultos mayores son odontología, optometría, cultura física y educación física, que son puestas en práctica en los Centros Vida Álvarez, Norte y Años Maravillosos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!